Doctora Gabriela Jiménez, y usted me hablaba ahora, además de el suero equino lo llaman. Ustedes recuerdan que hace 3-4 meses aprobé recursos para hacer los experimentos sobre el suero equino de los caballos. A mí me gustaría que la doctora Gabriela Jiménez nos diera toda la información científica de la prueba del suero equino, de la efectividad, y también Venezuela está dando resultados con esta cuarta línea de investigación propia venezolana contra el coronavirus. Por favor. Muchas gracias, presidente. Un saludo a nuestro pueblo. Efectivamente, usted nos aprobó recursos de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación para financiar los estudios que estaba promoviendo Biotefar, una fundación de investigación que desarrolla suero partiendo del uso de plasma equino. Estos caballos fueron inoculados, fueron infectados con el virus, se aisló una primera etapa del suero. Estos sueros fueron remitidos al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, y se hicieron las primeras pruebas de neutralización. ¿Por qué se denominan así? Porque se aíslan anticuerpos que específicamente interaccionan con el virus y lo inactivan. El 100% ha dado resultados de inactivación del virus, presidente. Estamos en este momento ya presentando los resultados a Biotefar para que comiencen entonces la fase de estimar la dosis que deben recibir los pacientes del hospital universitario para iniciar a través de un proyecto que debe introducirse en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y ante el Comité de Bioética del país para iniciar entonces un estudio fase 3. Los resultados son muy alentadores, señor presidente. El plasma equino aislado en presencia del virus SARS-CoV-2 es 100% activo e inhibe la proliferación del virus en ensayos in vitro. Buenas noticias.